...percance la gran Valeria Alí. Sí. Un codazo. Por poco la pierna. ¿Por qué dice que lo organizó Patricia Sosa? ¿Cómo? Porque ellas eran muy, 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 muy amigas. Sí. Y desde un... Tuvieron un problema y están distanciadas. ¿Qué pasó? Porque sos del mundo del arte y del teatro. ¿No hay? ¿Qué? No, pensó que le ibas a hablar a ella. ¡Este colgá! ¡Vá! Cortá que está ligado a esto. ¡El arte y el teatro! ¡Criatura astuta! ¡Estás dosísima! A las dos. A las tres. ¿Creen que es posible que Patricia Sosa haya organizado una venganza? No. No, no, no. ¿Le arruino su momento de gloria? No, nada que ver. ¿Qué decís? Además, no están recorriendo a Patricia. De los pasillos de la productora de Tinelli. Eso pasa mucho en la productora. Yo trabajé ahí y hay unas energías intensas ahí adentro. ¿Viste? ¿Viste? Pero no creo de Patricia Sosa. No la veo. No, la negra es... Patricia es una moda. ¡Ay, qué ver! ¡Ay, qué ver! ¡Ay, qué ver! Porque si les preguntás a ellas, serán del mundo del arte y del teatro, pero del mundo de la canción. ¿De qué arte son? El único soy yo. ¡Uy, vos, Titi, tampoco! No, no, no sé. ¡Ay, Titi, yo creo que cantabas bien! La verdad, la verdad que sí. A Patricia Sosa y a Valeria Lins. El único que cantó profesionalmente acá fuiste vos. Y ganaste. Escuchame, ¿aprobás la canción de Valeria anoche? Sí, sí, sí. Bueno, un poco accidentada. No es nada lo que no te llamaron a vos. Yo creo que los ganadores de los concursos deberían haber estado. Pero además yo participé ahí. Pero lo tenía que hacer en River, Beto. ¿Eh? Era un montón de gente. Estaban los del 90. Los ganadores de los concursos. No están haciendo tanto como Tito Medina. Tienen que tener 500 hijos. Tanto como Tito, pero algunos sketchy hicimos. Pero vos ganaste un concurso. Bueno, Beto. ¿Cómo no te llevaron ahí? Fueron todos los ganadores del concurso. Acá, el ganador del cantando. Fueron todos los ganadores de los concursos. Bueno, deberían haber estado. Bueno, creo que fue una omisión. Bueno, vamos a ver el informe. Vamos a ver el informe. A ver si capaz que sacamos algo más en claro. Te pido, por favor. Mirá. Marí, sí que los 30 años de Showmatch no solo van a ser recordados por la mega juntada de amigotes históricos de Marcelo Hugo, sino también y sobre todo por el llamativo blooper protagonizado por la incansable Valeria Lynch junto a un ignoto bailarín. En fin, Doña, cosas insalvables que pueden pasar en un programa en vivo cuando tenés una bocha de artistas con más energía acumulada que una usina eléctrica. ¿Y a lo que me hiciste, boludo? ¿Cómo pega? Pobre Valeria fue la única que se ligó el golpe. Sí, es que sí. Lo que pasa es que a veces, por más que uno ensaye, viste el vivo, es eso, ¿no? Eso porque está premeditado. Eso está premeditado. Eso está preparado para si si hay algún problema, mándasela. El codazo que se ligó Valeria, pobre el blooper que... Sí, lo vi, pero lo vi, no, 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 no podía creer. No lo podía creer. Hay que reír. Podía pasar, digamos, en el vivo. Pero sin dudamente. Sin dudamente. ¿Pero qué? ¿Qué dice? Pero, a pesar de que el choque corporal fue tildado en un principio de accidente, con el correr de las horas empezó a tejer otra teoría al respecto, mucho más oscura e inquietante. ¿Ya podemos hablar de codazo gay, muchachos? ¿O estoy exagerando? ¿Cómo está tu brazo? ¿Puedes salir de ahí como bárbaro? ¡Chau! 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 ¿Vos la viste a una vez a Valeria yéndose así? No, nunca. Ella siempre se detiene. No, no, ella se detiene. Es re simpática. No, no, ella sabía que le tenían preparada alguna maldad. ¿Por qué esa maldad? Es que ella nunca se amigó con las elegidas. Es mentira. Dicen que sí. Es mentira. Y vamos al tape. ¿Cómo andás con Patricia? Todo malo. La sigo queriendo, la sigo admirando. Me parece que a lo mejor está influenciada, pero bueno, veremos. Ay, cómo me gustan estas cosas. Valeria dice que después del cumpleaños de Thais, su nena, el cumpleaños de 15, nunca más la volví a llamar. ¿Y es verdad eso? No. Cuando terminó el cumpleaños de Thais, un cumpleaños precioso, yo al otro día y al otro día y al otro día, y como una semana seguida la llamé todos los días. Y para chusmear cosas de madre. ¡Madre, madre! Y como a los 10 días recibí un mensaje de Ebe, su secretaria, que me dijo, dice Valeria que necesitas. Y no me gustó. Bueno, este, seguimos. ¿Sabés cómo fue? Yo estaba recontraocupada. Ebe, llamala, Patri, porque estoy a full preguntarle si necesita algo urgente. Ebe fue y le dijo. Dice Val, si necesitas algo, Patri, porque está desayando. Y la cosa no termina acá. Hace poco fue el cumpleaños del negro a la vie, que cumplió 80. Yo llegué y la veo, Valeria. Cuéntase que no nos vemos. Pero yo fui a directamente. Y me dijo, un año después del cumpleaños de Thais. Le digo, pero yo te llamé muchas veces. Me apenó. Lo único que quería saber era cómo le ha ido a la nena y me contestó. A la nena le fue muy bien. Y noté una frialdad fea. ¿Qué dice, doña? ¿Se vendrá ahora la contravenganza de Valeria hacia la Sosa? Yo que Patricia salgo a la pista con dos guardaespaldas para la próxima. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, no, está divino acá. Acá está divino. Una energía muy potente, lleno de amigos. Muy amigos. Ahora viene la última pasada, que es lo peor, porque somos todas cantantes, pataduras. Tenemos que pasar entre los bailarines. Les vamos a dar un codazo, viste, todo mal. Vale dijo, espero que nadie me pegue porque no hay tantos. ¡Lo juro! Ella sabía que le tenían preparada alguna maldad. No te puedo creer. El cabezazo. No te puedo creer. Dicen que el codazo fue de media villa. ¡Uh! El marido de Patricia Sosa. Se disfrazó de bailarín. A Patricia Sosa hay varias mujeres que se la tienen jurada. No. Voy a salir a defenderla. No le perdonan que se mantenga siempre como de 28 años. Es un mirado los amigas. Beto, es mi vecina. ¿A quién van a defender? ¿A Valeria o a Patricia? A Patricia Sosa. Es mi vecina de la Sierra de Córdoba. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Tenemos la casa a 100 metros y la quiere todo el mundo, Patricia. ¿Qué tiene que ver? Y a Valeria también. Y a Valeria cuando vino el otro día, todas las tardes, dijo que estaba reconciliada, que no pasaba nada. ¿Entonces? No, pero no se reconcilió. Ahí lo tienen que arreglar. Mira, mano a mano, como se decía antes, aparecían los varones. La Diabilla y Cao, brasileña. Sí, porque todo fue por la hija de Cao. Valeria, me hubo amor, ¿te acordás? Sí, porque todo fue por la hija de Cao, que está ahí. ¿Eh? Claro, fue en el cumpleaños de la hija de Cao. ¿Y viste? Hay una hija, querida. ¡Sata que la... La mandaron de otro canal. ¿Quién te dijo que estaba armado? Yo. Esta no te dijo nada, la otra te dice cualquier pavada. No, no, cualquier pavada no, es información. No es información. Es excelente. Había algo. ¿Quién está acá ganando un concurso? Sí, sí. Lo peor que pasó, te digo, porque alguien le hizo creer que canta. Después de ganar ese concurso... No sé, mañana te traigo el trofeo, corazón. Antes de bailar. Antes de bailar. Alguien te hizo creer que cantabas bien y todavía te estamos sufriendo nosotros. Una mezcla de vergara, Leumann. ¿Te lo comiste vos, gordo? ¿Cómo te pusiste? Qué maravilloso. ¿Cómo le volviste a la cancha después de eso, Tití? Sí, sí, la gente me quiere, Beto. Después de eso, Tití le preguntaba, fuiste la figura de la cancha, ¿qué opinás? Y los jugadores... De la ruta. Pero ganó, dijo. Y anoche fue, no te digo que era ausente, pero casi. Además viene de un premio a la legislatura. ¿No te invitaron? Escuchame. ¿Qué? ¿No te invitaron? Porque no tenía hasta esta gente importante. ¿No te invitaron? Tenía que venir acá, mi amor. Ahí tenía la mosca. Primero está el... La mosca va donde habla, el que habla. No busca panelista. Edith, dije, tengo que estar en Bendita con Edith. No puedo ir. Pero fue después. Terminó Bendita y empezó después. Basta, Edith, te pido por favor. Sos mala. Uy, hacía mucho que no lo usabas. Y bueno, voy a tener que poner orden así.